De alguna manera, más allá de nuestro deseo de la esperanza iris de su fotografía, de la extraordinaria investigación que ha hecho Silvia, alguien que comparte sangre con ella. Y tenía, pues, el honor es la verdad de preguntarle, antes de subir a este escenario, a qué se dedicaba Rubén Ibarra, que está aquí con nosotros, decía que él es un industrial del Cule, y le preguntaba dónde, con el deseo de que le prestara la venta a base. Y me dice que él está en Guadalajara, que tiene allá todos estos negocios. Pero la verdad es que es un honor, un placer que nos acompañes también Rubén. Gracias por estar aquí. Y qué emoción tener junto a nosotros alguien que desciende de esperanza. Bienvenido, un aplauso para Rubén Ibarra. Lo malo de ser el último, es que ya me ganaron todo lo que pensaba decir. Muchas gracias y adiós. No, aquí tengo algunos comentarios que como paciente, Esperanza Iris, quiero decirles. Quiero empezar por decirles que nuevamente acompaño a Silvia Cheren en la presentación de esta subnovela sobre la vida de María Esperanza Iris. Incansable e invencible como es ella, no cesó hasta ver la edición como ella quería que saliera, y no como otros editores anteriores habían decidido que fuera. Hoy la novela aparece con el título que ella imaginó siempre, Traición a cielo abierto, con la foto y portada que ella diseñó, y con una edición de lujo llena de votos relacionadas al tema, y aún más corregida y aumentada. Hoy sé que está satisfecha de este logro, con el que culmina esta su primera etapa de novelista, y sigue y seguirá siempre en la periodista, de la que siempre se urbana, y de la que ella es muy destacada y reconocida. Me consta y la vi pasar más de cinco años en documentarse, visitar archivos, en bibliotecas, revisar diarios, ver votos, y recabar testimonios para poder escribir esta novela. Ha hecho una promoción de la misma durante varios meses, o diría todo, más de un año, como nunca se ha visto. Se ha presentado todos los días en programas de radio, televisión, revistas, periódicos y entrevistas. No creo que exista algún medio en el que ella no haya estado presente. Ha platicado con las más grandes personalidades de la comunicación de nuestro país. No sé ni conozco a ningún otro escritor que haya promocionado en forma tan grandiosa y personal su obra. Es una mujer. Así que así, cuando le platicé que no se había del paradero del cuadro que Joaquín Sorolla, el pintor más famoso de España en los primeros años del siglo XX, le pintó a mi tía Esperanza Iris, y del que tenemos una copia aquí a mi espalda. Y su respuesta fue, te prometo que lo voy a encontrar y que nos vamos a retratar con él. Y en una labor de efectiveza que sólo ella podría haber hecho por la cantidad de amistades y relaciones que tiene, lo logró, lo encontró, y ya fuimos a admirarlo y a tomarnos la foto prometida. Hoy este cuadro está en una de las colecciones de uno de los hombres más lindos de México. Con fortuna, ahí se va a preservar. También metí a Esperanza Iris, una mujer triunfadora en su tiempo, y esto fue lo que motivó a Ciel y a Cherema escribir la novela sobre una etapa dolorosa de su vida. Esperanza Iris fue la artista mexicana más famosa en el mundo de habla hispana los primeros treinta años del siglo pasado. Cualquiera diría que Silvia tiene hoy la felicidad completa, y así podría haber sido si hoy también nos hubiera acompañado don José Chéven, el querido don Pepe, su amado Pablo, que con... si hoy también nos hubiera acompañado don José Chéven, don Pepe, su amado padre, que con su sonrisa, alegría y don de mientes, siempre estuvo con ella, además del padre como su mejor amigo y consejero, mi recuerdo y mi admiración para él. No soy escritor ni periodista, ni tengo la facilidad de palabra para manifestar todo lo que Silvia se merece. Me faltan las palabras, no vienen a mi mente, no tengo ese don que a ella les doy. Solo quiero terminar mencionando que al final de esta aventura literaria lo mejor que me ha quedado es haberla conocido y gozar de su amistad. Muchas gracias, querida Silvia. Permítanme recordar algunos de los comentarios que periodistas y escritores hicieron en su época y que nos darán una idea de lo que ella inspiraba y de mis memorias personales. Desde que tuve uso de razón, siempre estuvo presente en la casa paterna la figura de la tía Esperanza. No solo por ser la tía rica y famosa de la batimia, sino porque siempre estuvo cerca de todos sus parientes. Quien no crea que esto fue cierto, solo me bastaría con enseñarles una copia de su testamento para que se enteraran que dejó de herederos a todos sus sobrinos directos, entre ellos a mi madre. Gracias, querida. Fue una mujer que todo guardó y coleccionó en su casa situada en la parte que hoy es el coyer del teatro. Y la otra parte de la cena del teatro fue un maravilloso museo donde tenía todos los reconocimientos, medallas, regalos, vestidos, partituras, fotos y libretos de todas las obras que representó, la zona que los herederos nos unimos preservada. Recuerdo, entre otros, la corona de oro con que en Cuba la declararon reina de la opereta. Cuba fue su segunda patria, la idolatraron y la nombraron hija predilecta. También el pergamino con el que la nombraron la emperatriz de la gracia. La cabecita de Jíbaro que un adhirador le regaló en Perú y a la cual Silvia Cheren magistralmente le da un significado en su novela. Su gran colección de arrajas en la que destacaba el collar de brillantes que le diseñó Cartier y el collar de perlas que permaneció a la emperatrizca ronda. Y decorando la estancia de su casa, la gran pintura que Joaquín Soraya le hizo y que aquí estamos disfrutando. Tenía vitrinas llenas de muñetitas de cuerda que bailaban, un alfiler que veíamos con un iclosgopio y que tenía grabado en la cabecita del padre nuestro completo. Nos sorprendía su colección de abanicos, obsedio de reyes y admiradores, muchos de ellos con poemas y dedicatorias escritas en cada uno de sus pliegues. El diploma que le extendió la compañía operadora de teatros por haber sobrepasado con su película maternosa todos los récords de asistencia en películas nacionales y extranjeras desde el advenimiento del cine en México hasta 1936. Sería muy difícil recordarlo todo y tratar de describirlo. Entre los muchos pensamientos que vienen a mi memoria está grabado en una placa que le obsequiaron en Colombia en 1909 y que dice Sol de la vida escénica, eres una estrella que brilla con luz propia. Después de una gira de cuatro años y medio por Sudamérica y las Antillas en que recorrió Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina y habiendo triunfado también en Brasil a pesar de las diferencias del idioma, partió para España, una de las arzuelas, donde obtuvo los más grandes éxitos de su vida. Esta primera gira por Europa duró dos años y se presentó también en Portugal. Cuando le avisaron que el rey de España, Alfonso XIII, iría a verla al Teatro Real, los encargados de la corte fueron a decirle el protocolo de cómo debería de comportarse a lo que ella le respondió. No se les olvide que yo también ya he sido reina en muchas presentaciones. La llevaron al Banco Real y el rey y la reina estuvieron encantados escuchando sus anécdotas y chascarrillos. A la reina le llamó la atención su prendedor y ella se lo quitó y se lo regaló a lo que la reina correspondió con su abaní. La reina madre Isabel de Borbón le obsequió un prendedor con un satiro y diamantes. Alfonso XIII la contempló con la cruz de Cristóbal Colón reconocimiento sólo otorgado a las grandes personalidades. Existen todas estas fotografías y testimonios. En Madrid, varios periódicos de la época pusieron estos comentarios si Esperanza hubiera quemado las naves al venir a la conquista de España ¿dónde iba a meter las flores y la gloria que de aquí se lleva? Hernán Cortés conquistó México para España Esperanza Ires conquistó a los españoles para el arte mexicano Oh mexicanos, dichosos vosotros que podéis decir Esperanza es nuestra Es una artista tan completa tan personal y tan encantadora tan original tiene ese don tan misterioso es de aquellas mujeres que sin ser absoluta e impecablemente bellas poseen el hechicero encanto de estar iluminadas por dentro Jacinto Benavente el gran escritor y poeta español premio Nobel de Literatura que la visitaba en todas sus obras le sugirió Esperanza ¿por qué no le platicas a tu público todo lo que nos comentas cada noche? Y ella le respondió es que no sé hablar en público Don Jacinto le dijo pero si hablas como los mismos ángeles Esa misma noche al finalizar su actuación dio su primera charla con tanto éxito que quedaron instituidas para siempre Don Jacinto también le dedicó este pensamiento Las mujeres no se enamoran de quien las ama sino de quien se hace amar de ellas Del mismo modo el público que siempre tiene alma de mujer solo ama a los artistas de quien se siente amado Este es el mayor encanto de Esperanza Ires el público siente comprende como la gran artista pone todo el calor de su ser por agradarle por hacerse amar y ahí en su aplauso alegría de amor correspondido un cariño que vale más que la aclamación Madrid 1921 Don Luis Jordina el poeta mexicano que estaba en España le dedicó el siguiente pensamiento A Esperanza Ires artista mexicana linda cultivadora del arte como ofrenda de admiración que nunca de aplaudir se sacia en un feliz instante rendimos esta ofrenda a tu gentil talento y a tu exquisita gracia El gran poeta y periodista español Salvador Hueda es este bello poema Como un rodillo te venera el hombre pues Dios con luz de su celeste pira uso siete colores en tu nombre y siete cuerdas en tu voz de vida por eso yo no sé si entre un encaje de notas, luces, música y flores truecas el arco iris en cordaje o las cuerdas transformas en colores Eres el sueño carne, bruma, diosa pentagrama cincel, libro, paleta lo eres todo mujer maravillosa tú eres la musa que creó el poeta y al pie dice al regresar a México su gran país sea usted divina portadora de mi corazón desbordado de gratitud Joaquín Sorolla que fue el más grande pintor español de principios del siglo emocionado con sus presentaciones le ofreció hacerle una pintura como regalo y la citó a modelar aquí está una copia que lo desplica este retrato está considerado como la obra póstuma del genial pintor Joaquín Sorolla solo pintó a dos mexicanos Porfirio Díaz y Esperanza Iris el cuadro en la parte de atrás pegada a la fotografía donde está Sorolla pintándola Frank Lecha el gran compositor austriaco de tantas operetas entre ellas la viuda alegre la logró su mejor intérprete y le mandó su reconocimiento espíritu nos dice en sus memorias que ella representó la viuda alegre más de tres mil veces fue una mujer sumamente trabajadora como todo dejó escrito vemos en su diario que cerraba cada año diciendo este año hice trescientas ochenta presentaciones suena increíble cualquiera diría es más de una diaria bueno si tomamos en cuenta de que había días que se presentaban dos pues quiere decir que prácticamente medio año se lo pasaba a trabajar al regresar a México fue exportada en un recibimiento apoteótico desde la estación de Trabacarrel de Bonavista hasta su teatro por la asociación de charlos y el pueblo en general el ayuntamiento de la ciudad de México en sesión plenaria la nombró por mayoría hija prenivecta de la ciudad el 25 de mayo de 1918 el presidente don Venustiano Carranza asistió a la inauguración del gran teatro de Lanza y Inés en su época antes de Bellas Artes este fue por 18 años el mejor teatro de la capital por donde desvilaron las más grandes celebridades que ya nos platicaron anteriormente su triunfo se ve muy aparte de su calidad artística y de organización a lujo con el que representaba sus obras hay que recordar que en esas épocas en las que no existía la radio el cine ni la televisión la única diversión de este tipo era el teatro dejó un gran legado artístico y sus recuerdos están hoy día guardados en el Museo de la Ciudad de México y en el Cintrún y en la mente de todos los que la conocimos todo está escrito en sus diarios donde documentó toda su vida personal y artística y todos ellos existen en más de 200 cartas de archivos y 3.000 fotografías hay tanto que contar de ella que no terminaríamos en muchas horas para finalizar les quiero comentar que en el año de 1934 mi abuela Ángela tabasqueña también que era su hermana y mi madre que vinían en Ciudad del Carmen en Campeche vinieron a visitarla como cada año lo hacían y le trajeron de regalo un perigo tabasqueño Cirilo se llamaba al que le habían enseñado algunas cantaletas una de ellas decía esperanza esperanza que tiene pago que no canta algo tiene en la garganta y también silbaba el vals de la viuda de Eje este perigo perigo vivió más años que ella mi prima Martita Torres Saljaos que nos acompaña hoy podrá corroborar lo que estoy diciendo en conclusión fue la más grande artista de este género en ser conocida y reconocida en México y en el mundo de Abre Espada durante el primer tercio del siglo XX y como comenta Cindy Acheri que decía el gran poeta y diplomático tabasqueño José Borostiza les juro que son mentiras verdaderas muchas gracias aplausos aplausos aplausos